Es medianoche ya, el tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora ya no duermo es porque... Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. ¿Qué será? Pensando solo en mí, ¿qué será? Como se equivocó mi corazón, si ahora ya no duermo es porque... Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso. Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué...